136 femicidios y transfemicidios, 1 cada 30 horas. 144 infancias huérfanas, 1 cada 37 horas. 268 intentos de femicidio, 1 cada 19 horas. 102 mujeres desaparecidas, 1 cada 2 días. Estamos acá porque estamos cansados de seguir limoneando un poco de justicia. Estamos acá porque nos cierran las puertas las instituciones. Cuando nos ven caer en la fiscalía, siempre se quedan sin internet, sin wifi, o se les corta la luz, algo les pasa. Pero vamos a seguir luchando. Ese es el pedido nuestro. Que se pongan a trabajar, que escuchen a la familia, como nos han escuchado muchas veces a nosotros, que nos sigan escuchando. Que eso es lo que necesitamos. ¡Todas las víctimas de femicidio y transfemicidio! ¡Es él! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre!